El biopoder, que es pensar cómo el poder tatúa los cuerpos, cómo y por qué los cuerpos son tan importantes para reflexionar políticamente. Ahora, con la pandemia, hay evidencia cómo el sistema social es el que permite que tal o cuál enfermedad se desarrolle de tal o cual manera. Esto de afirmar que el futuro es un futuro mediado digitalmente y que eso es inevitable. Si lo miramos con la serenidad de los tiempos largos, no es posible ninguna política sin el cuerpo. Todavía hay muchas desigualdades estructurales que no se han superado. Por ejemplo, el derecho a la salud. ¿Quiénes son las que mayoritariamente cuidamos? Somos las mujeres. No podríamos, a priori, determinar que un determinado rango etario esté necesariamente condenado a desaparecer. La salud del medio ambiente y la salud humana. Y que un poco el COVID-19 está demostrándonos que cuando no se presta atención a la una, pasa un desastre en la otra. Quizá la evolución en sí va a continuar mucho más allá de nosotros y nosotros somos parte dentro de esa cadena. Fíjate qué valor más importante es lo que llevó la inteligencia colectiva, que es el principio básico ético y el principio fundante de los derechos humanos. Queremos dignidad. Estamos en el fin de una vez. No estamos a las puertas del fin. No es que el fin sea algo inminente. El fin ya, ya aconteció. No es que el fin sea algo inminente.